El hecho es que estamos viendo que, por supuesto, que está llegando a muchos países y ahora en esta última semana, en estas últimas dos semanas, estamos viendo América del Sur, muy especialmente Brasil, pero también Perú, Ecuador, hace unas semanas como esos lugares donde hay una expansión muy fuerte de la pandemia y con los sistemas de salud no solamente frágiles, sino tremendamente desiguales. Aquí es donde estamos viendo la característica, lo que tiene la desigualdad, cuando no hay sistemas de salud pública universal. Y es que quien puede pagar tiene acceso al futuro, confiemos vacuna, y ahora los test, a los tratamientos, a una hospitalización y quien no puede pagar no. Y esto, como es lógico, tiene un efecto que multiplica el del propio coronavirus. Y ya estamos viéndolo en los países América del Sur. Afortunadamente, en los países africanos aún no se ha producido esta expansión tan fuerte. Creemos, por lo que algunos expertos hablan, que sí se han tomado medidas con una anticipación mayor, que se frenó, que se encerró a la población antes, aún con las dificultades que muchos de estos lugares tienen, que quizás estaban menos expuestos a los viajes internacionales, pero aún está por ver. Ahora en África del Sur está llegando la época invernal y vamos a ver. Y si llega con una virulencia como la que ha sido aquí en los países europeos, vamos a ver una auténtica devastación. Pero más allá de lo que tiene que ver con el virus en sí, es lo que este taxista nos estaba diciendo. Cuando vives de un salario diario, y estamos hablando de cientos de millones de personas, y no tienes ninguna red, ni de seguridad estatal, de seguridad pública, privada, la red familiar, ahorros, no puedes vivir si estás encerrado. Tienes que salir. Y si sabes que te puedes infectar o que puedes infectar a otros, pero tienes la seguridad de que te morirás de hambre, vas a salir. Y esto es lo que está pasando en muchos países. Nos llegan algunas estadísticas ya de India, de Bangladesh, donde la caída en el ingreso de la población pobre y de la vulnerable con riesgo de caer en la pobreza extrema es de un 70-80%. Esto es lo que puede dar lugar a una hecatombe humanitaria en los próximos meses. Y estamos anunciándolo desde varias instituciones ya. El efecto está siendo incluso en países donde está teniendo muy poca presencia el propio virus, pero que ya estaban afectadas por crisis humanitarias, por conflictos, fundamentalmente conflictos y crisis climáticas agudas. Y es que hay una dificultad para hacer llegar toda ayuda humanitaria a estos lugares. Hay cierre de rutas, hay dificultad para que la carga llegue. Los gobiernos o partes en conflicto están usando la pandemia para impedir, para restringir un acceso humanitario que ya ha estado muy restringido en estos últimos años. Con lo cual, incluso, aunque una vez más el virus no se despliegue con toda su fuerza, su efecto indirecto es absolutamente devastador. Yo creo que estamos viendo algunas respuestas positivas en algunos países africanos. Vuelvo a citarlos porque creo que, aunque hay muchísimos riesgos y la fragilidad sí se nota, pero hemos visto anticipaciones como lo hemos visto en países europeos, con toda su capacidad de lucha epidemiológica y sí la hemos visto en algunos países africanos. Y estamos viendo cómo, incluso con las finanzas muy fragilizadas, se intenta, en la medida de las posibilidades, dar algún tipo de red de seguridad alimentaria mínima, de ingreso mínimo, en algunos casos no se llega, pero en algunos países de los de América del Sur sí se están viendo. Pero, claro, hay una dificultad que se llama dinero, que se llama qué capacidad es la que se tiene, qué capacidad fiscal, hasta qué punto sus haciendas públicas pueden responder a lo que se necesitaría, que es un plan global de salud, al menos, nuestro cálculo, son unos 80, 85 países. Hay una tendencia negativa y es la tendencia al autoritarismo en algunos países, por lo tanto, vuelve a ser la utilización de la pandemia, no ya para exigir y normar, reglamentar, como vemos aquí en España y en otros países, las medidas de no movilidad, de distancia social, de utilización de la mascarilla o no, sino ya directamente una restricción de las libertades individuales y de los derechos civiles y con amenazas, incluso de una reversión en la propia democracia en algunos países, como puede ser Brasil, quizás el ejemplo, algo más paradigmático, pero otros también, como puede ser India y algún país más, por lo tanto, vuelve a ser la utilización de la pandemia con unos fines políticos que exceden lo que la lucha contra la propia pandemia exige. Entendemos que precisamente estamos hablando de un mal global, como es una pandemia, del que no vamos a salir jamás hasta que el último ser humano no esté libre, no esté vacunado, y que si pensamos que podemos salir por islas, el impacto económico va a seguir estando ahí, el riesgo de la pandemia va a seguir estando ahí, por lo tanto, no debería ser solo por solidaridad, sino por responsabilidad, cuando deberíamos estar habiendo un esfuerzo masivo en formas de ayuda al desarrollo, de cooperación internacional para el desarrollo, no solamente las formas clásicas, sino también de otras maneras, estamos exigiendo junto con otras redes la cancelación de la deuda externa, al menos durante este año, durante el 2020, para que los países que pagan una cantidad ingente de recursos, de servicio, de su deuda externa, puedan dedicar esos recursos a la urgencia en la salud y a las redes de seguridad alimentaria para que la población no caiga en el hambre absoluta. Y lo que estamos viendo por parte de la comunidad internacional son buenas palabras, reempaquetado de fondos para decir, como desde el ámbito europeo, vamos a hacer un plan de 30.000 millones, una parte muy significativa, eran fondos que estaban aquí, que ahora llegan allá, que se detraen de otros sitios. No estamos viendo que los llamamientos de Naciones Unidas para responder a esta emergencia global se estén respondiendo y contribuyendo, como se debería, ni de la cosa. Hace unos días hemos anunciado como parte de nuestra planificación estratégica, pero acelerada por la situación financiera, hemos anunciado que en los próximos dos años estaremos cerrando algunas oficinas país. Esto tiene que ver también con un enfoque más de poder trabajar con aliados, con organizaciones locales, no necesariamente teniendo oficinas en los propios países, pero también obedece a una situación financiera que se está sintiendo mucho con el coronavirus. En el fondo, refleja en parte lo mismo que ocurre con la mayoría de los gobiernos, que si el interés doméstico, el interés nacional siempre ha sido prioritario, ahora casi que se vuelve único. Por lo tanto, nadie está prestando interés al exterior, en alguna medida las organizaciones internacionales, aunque ya estamos trabajando también en nuestros países. Oxfam Intermont tiene su programa doméstico y también trabaja aquí en España, pero fundamentalmente estamos haciéndolo en los países con una frágilidad mayor, donde si no estamos, no está nadie. Y donde somos quizá la última barrera frente al hambre o la seguridad vital. En esta situación también vemos una caída de las domaciones, no todavía muy significativa, pero que sí se puede producir, un menor interés. Las tiendas han estado cerradas, algunos afiliados nuestros son muy grandes en su cadena de tiendas, y por lo tanto eso es un lastre, eventos de captación de fondos como las carreras que no se pueden hacer. Pero en general ese foco puesto en lo que ocurre dentro de las fronteras, que es absolutamente indispensable, pero que no debería quitar el que tengamos en ese sentido de responsabilidad global, de humanidad. Y ahí va a ser un reto. Cómo conectar con la población en los próximos años es uno de los principales retos. La agenda de los ODS, que la he defendido mucho respecto a la agenda de los objetivos de desarrollo milenio, que era hasta 2015, la de los ODS hasta 2030, tiene la virtualidad de ser universal, y por lo tanto de afectar tanto a España como a Burkina Faso como a Perú. Cada uno desde el punto de partida, cada uno con retos diferenciados, pero con un esquema, con un marco que nos ayuda a todos y que nos exige a todos avanzar en una cierta dirección. Tiene el componente global, pero el riesgo es que se domestique. O sea, el riesgo vuelve a ser que solo se convierta en una agenda nacional. Y parece que ya apenas, salvo en los discursos, hay papeles, hay buenas palabras, hay buena intencionalidad, España habla, y ahora hablo sobre el caso español con especial fuerza, habla en todas las mesas, está impulsando iniciativas positivas, es un discurso avanzado, pero esas palabras sin fondo, al final, acaban siendo palabras vacías. Y eso no lo digo yo, sino que desafortunadamente en el contexto internacional así se refleja, así se siente, y pesa si tienes valor y tienes espacio, si, como es lógico, lo refrendas con compromisos presupuestarios, de forma apuesta por la multilateral, no solamente con la palabra, sino con la financiación, y esa comprensión de que la Agenda 2030 ni puede ser solamente una agenda de cooperación, como era bastante la de los OVM, ni puede ser solamente una agenda fundamentalmente doméstica, sin una contribución a los objetivos en el mundo, en la arena global, y en países de especial fragilidad, que sea muy, muy significativa. Y ese es un peligro absoluto.